¿Qué tan conscientes somos determinará cuánto de tu destino tú determinas? Karma significa tus acciones. Tu vida es tu creación. Este es el mayor empoderamiento que puedes tener. Una pregunta que quiero compartir es, ¿nos encontramos con gente que debíamos conocer? ¿O es destino, suerte o azar? ¿Te acabas de enamorar o algo así? Quizás contigo. No, no, porque no quiero perturbar el romance. Mira, obsérvalo de esta manera. Desde que te despertaste hoy por la mañana hasta este momento, dejemos la hora de dormir. Desde que te despertaste completamente, desde ese momento hasta este momento. Tu cuerpo ha estado haciendo sus cosas, ¿no es así? Las actividades físicas están sucediendo, tanto en el exterior como en el interior. ¿Sucediendo o no? Por eso estamos vivos, está sucediendo. La actividad mental ha estado sucediendo. La actividad emocional está sucediendo. La actividad energética está sucediendo. ¿Cuánto de estas cuatro dimensiones de la actividad emocional está sucediendo? ¿Cuánto de estas cuatro dimensiones de actividad realizaste conscientemente desde el momento en que te despertaste hasta ahora? ¿Cuánto crees? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Muy debajo del 1%, créeme. Cuando, cuando realizas actividad conscientemente, menos del 1%, sobre el 99% es inconsciente, todo parecerá accidental. ¿No es así? Todo parece una intervención divina. Porque el 99% del tiempo estás inconsciente. Haz una cosa. Cuando conduzcas hoy a donde sea que conduzcas, el 99% del tiempo cierra los ojos y conduce. Verás cuánta gente conocerás. Pero, si conduces con los ojos abiertos totalmente consciente, no vas a conocer a nadie con esto, con un golpe. Las cosas sucederán de una manera completamente diferente. ¿Qué tan conscientes somos determinará cuánto de tu destino tú determinas? ¿Qué tan inconsciente eres determina cuánto de tu destino es accidental? Todo lo que es accidental lo queremos atribuir a alguna otra fuerza en otro lugar. No, esto debe parar. Debemos entender que somos nosotros. ¿No hay ninguna otra fuerza? Por supuesto. Tú no hiciste la creación y la hice yo, ¿de acuerdo? Tú no creaste esta creación y yo creé esta creación. Existe. Pero, esa es una dimensión totalmente diferente. Y lo que está sucediendo contigo ahora mismo es enteramente tu creación. De donde ustedes vienen, en la India, es la única cultura en el planeta que constantemente les dijo que su vida es su karma. Karma significa tus acciones. Tu vida es tu creación. Cualquier cosa que pueda estar pasando, tú puedes ser capaz de averiguar, lógicamente, por qué es así. Puede que no seas capaz de averiguarlo, pero aún así, sabes una cosa. Si esto me está pasando, es mi creación. Este es el mayor empoderamiento que puedes tener cuando entiendes, mi vida es mi creación. Lo que sea que haya pasado hasta ahora, no importa. ¿Cómo vas a ser tu mañana? Te estoy preguntando. Si sabes claramente al 100% que mi vida es mi creación, ¿cómo harás el próximo momento? ¿Cómo harás un mañana? ¿Cómo harás tu futuro de la manera más hermosa? ¿No es así? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Cómo harás tu futuro